El Manicero Soy el Gran Manicero El Manicero El maní que traigo yo Tiene sabor amelao No hay ninguno comparado Porque te tiene picante Soy el Gran Manicero El Manicero Soy el Gran Manicero El Manicero El Manicero El Manicero Báilalo, báilalo, morena, rica, huye de mi que te estoy gozando Vaya que bueno está Ajá Música Comenmelao Música El Manicero El Manicero La será rica, ven, 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 ven a gozar lo que le estoy bailando Rico Manicero Música 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 Música